No todos conocen que el Papa Francisco es un ferviente aficionado al fútbol. Mira el partido de fútbol, el que le encanta al fútbol, el que iba a la cancha de comer vuelta de chiquito con su mamá con su papá. Él sigue jugando su camiseta, hasta el verso, todo el mundo. Incluso otros argentinos. Y uno dice, bueno, perdí una muerte tanto porque lo de Boca no lo van a quedar, lo de Boca no lo van a quedar. Y el escenario que me quedan así, me quedan como, justamente como jugador, como fanático, hasta el verso. Yo soy el Papa y sigo siendo esto, el hombre, el argentino, el latinoamericano, el Papa de San Luis. Entonces creo que él manda a unir estas dos realidades porque a mí con la vida unida y además porque la tradición de la iglesia es que estuviera unidos. Así que combinando su visión con su afición, el continente lanzó un programa Scholl, que paralelamente a Brasil 2014 está desarrollando un mundial educativo, en el que a través de Internet, alumnos de miles de escuelas y más de 60 países pueden conocer las diferencias, carencias y competencias de cada cultura para encontrar coincidencias. Estamos trabajando para apoyar a los proyectos que nos quedan recursos para poder llevar adelante, porque trabajan con población muy carenciada. Entonces estamos trabajando con una conectividad, con ayuda de empresas muy importantes, para que las entidades de lugares como Mozambique, Paraguay, El Salvador, en diferentes lugares del mundo, que no tienen acceso a los contenidos digitales, los nuevos contenidos digitales que vienen por Internet puedan tener ese acceso. Las actividades de cada país serán alentadas y promocionadas a través de dos partidos amistosos de fútbol, con la participación de grandes exponentes del baloncino. El primero, a jugarse en Brasil antes del comienzo de la segunda fase mundial, y otro a finales de año en el que estará participando Lionel Messi. Vamos a entrar en Santa Marta, y se van a concentrar con el Papa. ¿Dónde está el Papa? Bueno, va a haber una dueña técnica, espiritual y técnica, y ahí van a salir a la cancha jugadores musulmanes, cristianos y judíos, con la misma camiseta, a jugar este partido por la paz. De este punto, la Copa del Mundo, también se vuelve un punto de partida, que nos permite a todos ir más allá de nuestras fronteras. Jorge Guerrero, Bruno Valencia, Univisión Deporte. Bueno, historia, muchas gracias a Bruno Valencia y a Jorge Guerrero también. Este ha sido un mundial de mucha ayuda.